Chica, yo creo que es claro que lo que pasó en esta casa es muy grave, ¿no es cierto? Si Mateo se entera sería un desastre. O sea que es imprescindible que quede en estas cuatro paredes. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Ando, orilla. Permiso. Cedes, aquí te entrego el traje que me prestaste. Luisa, por favor, ¿le podés ir a preguntar a la señora Josefina si va a almorzar en el comedor o en su cuarto? Llamita, ¿por qué no te quedás con ese traje? Es que no voy a tener la oportunidad de usarlo. En esta casa las cosas están cambiando. Y la verdad va a salir a la luz a corto plazo. Franco, yo creo, Franco, que vas a tener que usar tu ropa. ¿No te parece que es hora de que las cosas en esta casa empiecen a llamarse por su nombre? Y mucho más la gente, ¿no es cierto? Yo estoy segura que vos sos Franco Sireño. Quedate con tu ropa, Franco. Tiene la misma remera de su tata. Mi amor, ¿por qué no me das a Franquita un ratito y come que se puede enfriar? Estoy muy loco, te lo doy. Bué. ¿Qué pasa? Yago, dime qué pasa. Me voy a entregar. ¿Cómo van a descubrir que eres inocente si estás en la cárcel? ¿Por qué Fraga se va a encargar? Fraga ya no es comisario, ya... Fraga va a volver a ser comisario cuando yo esté en la cárcel. Fraga, explícale. Voy a tratar de que Yago esté lo menos posible en la cárcel. Estando chamorro adentro todo va a ser más fácil. No quiero que estés así. Mirame. Ey, ey. No quiero que estés así. Mirame. Vos sabés que tiene que ser así. Vos sabés. No me voy a ir si estás así, ¿sabés? Quiero verte sonreír. Quiero verte sonreír. Para mí. No. 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 Necesito algo más, señor. Nada más, Gasmín. Muchas gracias. Permiso. Cerrá la puerta, por favor, cuando salís. No. Bueno, ¿podemos ir a nuestro asunto? ¿Cómo no? Ya estás al tanto del arresto de mi sobrino Fabio. Ahora me parece que hay algunas cosas más que tendrías que saber. Bueno, vos dirás. En principio, aquí tengo los papeles del examen de ADN. Y esto demuestra justamente la injusticia del arresto de mi sobrino. Todo obra de un comisario inútil, mediocre, que ya está dado por suerte de baja en la fuerza, que inventó que mi sobrino era un delincuente común que iba por la calle con no sé qué nombre. Todo mentira, por supuesto. Mi sobrino vive acá hace un año y medio. Es una excelente persona, buen sobrino, buen nieto. Se ocupa de la empresa, no tiene ningún comportamiento delictivo a la vista. Todo lo contrario. Usted, Vega, lo conoce. Por supuesto. En fin, yo me pregunto qué autoridad puede tener un ex comisario de la fuerza si hay un papel que asegura en un 99,9% que esa es la identidad de mi sobrino. Voy a hacer una pregunta. ¿Con quién se hizo los análisis de ADN? ¿Con qué cuerpo? Y bueno, hubo que apelar al cadáver de mi hermano Franco, pobrecito. La única manera de asegurarnos que esa era su identidad. Ahí además está la firma de los médicos intervinientes y, por supuesto, toda gente de un enorme prestigio, como siempre hago yo. Por favor, Aldo, no tenés por qué decir eso. Es evidente que acá hay algún tipo de error. Exactamente. Bueno. Les voy a decir lo que voy a hacer. Yo mismo me voy a encargar de llevar los análisis al juez interviniente en la causa y ni bien lo ponga en autos, seguramente va a desestimar el caso y ordenará inmediatamente la libertad de tu sobrino. Eso espero. Eso espero. Acá estamos todos muy mal, Aldo. Me imagino. Empezando por mi mamá. Lo quiere mucho. El muchacho le ha tomado mucho afecto. Bueno, podés quedarte tranquilo. Yo estoy seguro que, ni bien el juez identifique fehacientemente a Fabio, esto ya no va a poder dar marcha atrás y, seguramente, nadie va a poder dudar de su filiación. Te agradezco muchísimo, Aldo. Mucho de verdad. Muy bien. Bueno, espero que nos visite más seguido. Es siempre un placer. Para mí también es un placer estar siempre pasando un rato con vos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Por favor, lo acompañe hasta la puerta de Excelentísimo. Pero, por supuesto, es un placer. ¿Su nombre? Vega. Por acá, por favor. Está listo. A ver. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Te quiero ver bien, quiero que sonrías. ¿Me entendés? Tienes que ser fuerte. Mira, mira lo que tenemos. ¿Eh? Esto que tengo en los brazos me va a dar mucha fuerza, ¿sabes? Voy a salir libre, ¿me entendés? ¿Eh? Mira lo. Mira lo que está. Franco. ¿Eh? Va a cuidar a su mamá. ¿Eh? Sí, papi, dile. ¿No que sí? Sí, papi. Toma. Tenemos que irnos, Eva. ¿Es necesario esto delante de mi mujer? Sí, porque necesito testigos de este arresto. Espera. Quiero que estés bien. Vamos a ser fuertes. No tengo nada que ver. No lo sueles. Vamos, vamos. El papi va a venir. El papi va a venir pronto, mi amor. Muy pronto. Luisa, yo me tengo que ir un ratito. ¿Me cubrís un...? Pero ahora, mamita, falta poco tiempo para hablar de la comida. Luisa, si... Con lo que pasó, ¿quién va a comer acá? ¿Vas a ver cómo? ¿Y se puede saber a dónde vas? No. Ah, claro. Me largas con todo el fardo de la comida. A mí ni siquiera me querés contar. Claro, la amistad y todo eso de la amistad. Que vos decís, que visiones y es la amistad. ¿Y qué pasó? Luisa, es muy privado. Si no, ¿vos sabés que yo te cuento todo? Está bien, Pereira, no me contés. Pero todo el mundo se va a enterar de tu salida injustificada de la casa. Necesito saber. Bueno, mira, don Tempi. Vos estabas visualizando tu romance con Fraga, ¿no? Y entre pocos vas a quedar a salir a pasear y a caminar, ¿no es cierto? A comer. Sí. ¿Vos no me cubrís ahora? Magoza te va a cubrir a vos. No te pongas así, nena buena. Anda, anda, estás linda. Me gusta si la espelda, anda. Anda, anda, tranquila. Chaucito. Chau. A la hora que quieras. Bueno, bueno. Chau. Chaucito. Chau, linda. Turra. ¿Cómo que no me vas a pagar? Pues yo me encargo de mandar gente para vigilar tu negocio todos los benditos días. ¿Me querés pagar la protección a mí? Y sí, claro. Y yo pongo en juego mi puesto. ¿Qué te parece? Sí, claro que entiendo que la cosa está dura. Está muy dura, sí. Pero compromisos son compromisos, hijo. Yo voy a mandar a mi gente para cobrar esta misma tarde a última hora. Nada. Sin excusa, Ferrarotti. Si no está la plata, vos te ponés para que te roben el negocio. Sí. ¿Y quién te dice que esta desgracia no te vaya a pasar hoy mismo? Buenas tardes, comisario Roca. ¿Qué haces?